El mundo de la política en México ya no sólo se vive únicamente en los medios de comunicación tradicionales, sino que ahora, las redes sociales e internet han brindado la participación de nuevos actores y comunicadores que nos hacen llegar la verdad a su manera, por dicha razón en la neta noticias te queremos presentar a los 10 influencer políticos más populares de internet. 1. Chumel Torres Chumel Torres es un exitoso videobloguero cuyo programa El Pulso de la República logró atraer la atención del público joven mediante la sátira política, pronto comenzó a ser reconocido y evidentemente respetado por gran parte de los mexicanos. Hasta el momento todas sus plataformas llegan al millón de seguidores y es el principal exponente de las noticias políticas de México en las distintas redes sociales. 2. Cayo de Hacha Cayo de Hacha, quien comenzó en Twitter, es hoy un youtuber, comediante y escritor, siempre polémico en sus comentarios y mensajes debido a que resultaron ser un tanto sarcásticos, sin embargo, han trascendido las barreras en el mundo de la política. 3. Carlos Chavira de origen chihuahuense, Carlos Chavira comparte su creatividad en redes sociales como Facebook, Twitter y Youtube, donde publica parodias de situaciones políticas, sociales y temas de sensibilización sobre medio ambiente, los cuales llegan al corazón de millones de personas. 4. Jorge Garcés, Jorge Garcés. El arte de la chairomaquia, es un importante creador de contenidos digitales, enemigo de la izquierda, uno de los mejores comunicadores de la vida política nacional sin ser parte de ella, ¿reconoces alguna de sus páginas? 5. Chochos por otro lado, Chochos, es una página que se autonombra como activista, troll, influencer, amigo de todos y enemigo de algunos, asimismo es considerado uno de los principales creadores de sátira política y no falla a la hora de llegar a todo el público. 6. Y 7. Tumbaburros. Y Anonymous Mix también se encuentra la página Tumbaburros, considerada como de las principales influencer ya que expone siempre los puntos débiles de las ideas socialistas. Sus publicaciones buscan que te informes de la política o de un tema de actualidad sin que conozcas los antecedentes del mismo. Asimismo, Anonymous Mix es una página la cual transmite mensajes políticos con un toque de sátira y humor, siempre en torno a lo que en México se le denomina antisistema. 8. 9. Y 10. El Coyote, Llévelo Llévelo y Mitofago completan la lista tres páginas más de las cuales una es de El Coyote, quien es locutor y productor de radio, además de activista juvenil y rapero, sin embargo, éste saltó a la fama con su vídeo en contra del gasolinazo y es uno de los principales críticos de los temas políticos actuales. Completamente antisistema, en cada vídeo suelta una que otra verdad, de las que muchos no se atreven a decir. Llévelo Llévelo es un pequeño portal de noticias que busca siempre ser el crítico y enviar sus opiniones que son muy acertada y siempre da ese toque de humor que hace que la información se comparta en instantes. 9. Finalmente tenemos a Mitofago, un movimiento que busca destruir los mitos y las mentiras de la historia de México. Cada publicación de esta página te hace dudar de si todo lo que aprendiste en la escuela es verdad. La forma de narrar la historia captura a miles de personas y siempre nos propone algo nuevo que descubrir.